A la bandera oficial de la nación, dictadere, chao! 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 El sol nacida, creado Dios, es la bandera de la patria mía, el sol nacida, creado Dios. El sol nacida, creado Dios, es la bandera de la patria mía, el sol nacida, creado Dios. El sol nacida, creado Dios, es la bandera de la patria mía, el sol nacida, creado Dios.